Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Cracafé. Para seguir hablando del clásico, porque quedaron muchas cosas para decir, porque no alcanza solamente con 10 minutos para hablar de lo que pasó ayer en el Parque Central, porque además nosotros grabamos enseguida el video y siguieron pasando cosas, por supuesto, luego del partido, de la conferencia de prensa, sobre todo de Recova, que de alguna manera termina siendo el técnico, entre comillas, perdedor, porque está claro que el punto le sirve a Peñarol por el contexto, por cómo se dio el partido, porque Peñarol jugó muy mal, pero no pierde. Entonces la pregunta que se hizo el propio presidente de Peñarol, o más que la pregunta, afirmó, no nos ganan más. Y de alguna manera el contexto termina siendo real, porque ¿cuándo Nacional le va a ganar a Peñarol? Por lo menos en un tiempo cercano, si no le pudo ganar con un partido tan feo, tan jugado por Peñarol. Entonces si Peñarol jugó tan mal, tan horrible, que de hecho fue así, porque hicimos un repaso ayer del Mike Clásico de Aguirre Garay, Lucas Hernández un clásico so-so, pero termina siendo el gol del empate, un tipo que está como yo físicamente, porque sabe que algo tiene, pero aguanta 90 minutos, esa también es un dato de la realidad, Coelho haciendo un pésimo clásico, donde lo terminan expulsando, y además lo estaba enloqueciendo Carneiro, Maxi Oliveira no hizo de los mejores partidos, entonces si vos repasás la defensa de Peñarol, y la defensa de Peñarol no anduvo bien, pero no pierde, ¿cuándo Nacional le va a ganar a Peñarol? De todas formas, yo tengo la mejor onda con Nacho Rublio, lo aprecio, no digo que soy amigo, pero lo aprecio, es un buen tipo, los mensajes, creo que algunos mensajes del estado de WhatsApp, me parece que algunos no terminan sumando, porque lo que hacen es adengar justamente a que las cosas después, no hablo de que pasen a mayores fuera de la cancha, digo que el clásico que viene, si es que hay por Copa Uruguay, que puede ser, y va a estar duro, va a estar duro, pero me parece que a veces con la sangre caliente del hincha, yo creo que él mismo ha dicho que tiene que dejar un poco el hincha y ser más dirigente, porque en definitiva el dirigente de fútbol tiene que dejar, por lo menos durante un tiempo, mientras ejerce su mandato, dejar el hincha de lado, es más que él, puede más que él, y bueno, algún estado de repente no colabora mucho, pero tampoco da para darle mucha trascendencia, porque, insisto, son cosas que terminan siendo folclore, que no, 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 es normal en un clásico, como es normal una escaramuza, o es normal que pueda pasar alguna cosa como ha pasado, lo que no es normal es que se agarran a trompar los mismos hinchas de Nacional en la tribuna, en la barra, eso no es normal, eso sí que no es normal. Pero bueno, pasó eso de Rublio, los estados de WhatsApp de Rublio, el festejo para mí excesivo de los jugadores de Peñarol en el vestuario Nacional, me parece que Peñarol puede festejar, digo por la historia que tiene Peñarol, o sea, a ver, Peñarol es muy grande, es demasiado grande como para que se festejen empates clásicos, yo creo que ningún equipo puede festejar un empate clásico, sí puede estar contento, o sí puede decir, bueno, para nosotros es un puntazo porque jugamos horrible, el rival jugó mejor que nosotros y no nos pudo ganar, y te vas contento, y el rival se va amargado, pero ya el festejo desmedido por un empate clásico, me parece que no corre en una institución como Peñarol, y me pareció que fue absolutamente desmedido, el festejo de Peñarol, ahora están con esa onda de A20, A20, y bueno, es normal, insisto, termina siendo algo del folclore, pero el festejo me pareció excesivo, y lo dicho, la conferencia de Recova, ahora Recova fue un gran jugador, uno de los mejores jugadores que yo vi en la cancha, la verdad, para mí el mejor que yo vi hasta ahora fue Rubén Sosa, y Recova entra después en la lista de los jugadores más importantes, como jugador, con una zurda mágica, está haciendo goles extraordinarios, bueno, por supuesto el gol a Migliori queda en la retina de los hinchas de Nacional, y es uno de los mejores goles, y de los clásicos más importantes que gana Nacional en la historia, que da vuelta Nacional en la historia, es un trato de la realidad, ahora como técnico tiene muchas cosas que aprender, y una de las cosas que tiene que aprender es el tema de los cambios, porque lo termina perdiendo, lo termina perdiendo Recova, muchas gracias, muchas gracias, lo termina perdiendo Recova, o lo termina empatando Recova, estaba de concert, la gente está disfrutando, está bueno, que la gente pueda disfrutar, porque me viene para la playa, se los quiero decir, me viene para la playa, después del clásico, hermoso, le decía, que Recova es el responsable, un equipo que estaba atacando, que estaba yendo al frente, que estaba jugando con volantes que llegaban, que estaba jugando con dos puntas, que Recova estaba enloqueciendo a los rivales, echarte para atrás, no me parece un técnico de equipo grande, que además el contexto del partido no lo daba, y después pone a Chagas, que tiene un futuro bárbaro, pero que lo termina prendiendo fuego, porque lo pone en un clásico, aguantar en la mitad de la cancha, pierde la pelota, como ustedes ya saben, es responsable en el gol, junto con Gigliotti, junto con el Torito Rodríguez, el Torito Rodríguez totalmente perdido también, un jugador que lo habían parchado, lo mandan a jugar los últimos minutos, termina de prender fuego, porque el hincha nacional no lo quiere ver más, al Torito Rodríguez al nacional, y el hincha es así, lo aplaudían y ahora no lo quieren ver más, y de repente no querían ver más a Jonathan Rodríguez, y ahora lo aplauden, pero bueno, los técnicos terminan siendo responsables, en los momentos en que los ponen a los jugadores, y Gigliotti que estaba siendo una especie de ayudante, cuando Abejón se va expulsado, cuando entra no cumple con las expectativas, yo a Gigliotti lo pedí un montón de veces, no termina cumpliendo con las expectativas, y termina siendo un pésimo clásico, en los minutos que jugó, porque también es responsable del empate de Peñarol, entonces si hay un responsable del empate, es más allá de los errores de Chagas, de Gigliotti, el Torito Rodríguez es el responsable, el principal responsable, es el chino Recova, es el chino Recova, y yo no sé si el chino Recova, ha demostrado en estos partidos, que tiene, bueno, tiene contrato, seguramente siga, porque muchos hablan de Jorge Bava, que es el futuro técnico de Nacional, el tema que tiene contrato, es el chino Recova, por supuesto, después deberá responder con los resultados, le armarán el plantel para el año que viene, y se verá, pero me gustó la idea de Recova, de jugar al fútbol, creo que Nacional hizo méritos, para quedarse con el triunfo, pero después él mismo, que insisto, había hecho para mí un buen clásico, y que se podía haber llevado un triunfo, termina con los cambios, siendo el principal responsable, de que Nacional no pueda ganarle a Peñarol, e insisto, e insisto, si hay un clásico por Copa Uruguay, va a ser difícil que Nacional le pueda ganar, porque tiene presión, porque es un clásico que no tiene absolutamente nada que ver con, es un clásico, si bien no es amistoso, como ya dije ayer, la Copa Uruguay no te da absolutamente nada, ni siquiera te da la posibilidad de jugar la final de la Supercopa, entonces, si Nacional gana, el hincha Peñarol le va a decir, gana un clásico de verano, entre comillas, y si Peñarol le gana, va a decir, hijo nuestro, no lo ganas más, como dijo el presidente Peñarol, no lo ganan más, entonces, creo que el clásico que Nacional debía ganar, para por lo menos terminar un año pésimo, pero dándole alegría a sus hinchas, era el clásico de ayer. Después, algunas cuestiones, siempre hay alguno, ustedes van a ver en los comentarios, yo dejo que opinen libre, después de aquella vez con Freddy, quedó alguno de los bots, o de los trolls, que mandó Freddy, o que son amigos, amigotes de él, quedaron ahí entreverados, la mayoría, obviamente desaparecieron, y quedó alguno, yo dejo que opinen libre, muchachos, a cada vez pueden opinar lo que quieran, con respeto, con no respeto, digan lo que quieran, no pasa nada, me pone fantasma, payaso, insisto con lo mismo, debe ser lo más lindo que hay, poder opinar libre, poder decir lo que se te canta, y que ningún gerente, ningún patrón, ningún superior, te diga lo que tenés que decir, lo que no tenés que decir, creo que debe ser algo de satisfacción permanente, no insistan con eso, de que no estás en ningún lado, no sé qué, no sé cuánto, yo estoy en donde quiero estar, estoy en donde quiero estar, y no voy a estar en ningún lado, porque digo cosas que otros no dicen, muchachos, perdón que sea insistente, perdón que lo repita, pero termino de hacer los videos, veo los comentarios, voy a Twitter, veo los comentarios, e insisten con lo mismo, y vuelvo a repetir, no hay mejor, mejor satisfacción, que ser libre, que ser libre, así que bueno, les mando un abrazo, como siempre pueden suscribir, y se nos pueden dejar su like, habrá más crack café, para compartir.